De la nada surge una luz, desafiando a la oscuridad Entra en el cuerpo del universo Y una explosión vino después de ti Tanto energía cateónica se expandió por el universo Es como tu amor y el mío Es como cuando te veo frío Es como el misterio del dolor Vi un planeta alrededor del sol Alimentándose de su calor En el espacio del universo Cerrado en tu alma el corazón El tiempo como el interior Te congeló por el universo Es como tu amor y el mío Es como cuando te veo frío Es como el misterio del dolor Te congeló por el universo Es como tu amor y el mío Es como cuando te veo frío Es como el misterio del dolor Es como tu amor y el mío Es como cuando te veo frío Es como el misterio del dolor Es como cuando te veo frío Es como cuando te veo frío Es como cuando te veo frío